Y bienvenidos de nuevo al Estadio de Pelos y Yahweh. ¡Ariba con Torito! ¡Con Torito! ¡Va por ti, amor mío! Yayita es mi vida. Después de esto, Pepe Cortisona dejará de ser un problema. ¿Y qué vas a hacer? Pedirle matrimonio. ¡Por Condorito! ¡Por Condor! ¡Pajarraco! ¡Nunca te casarás con Yayita! Doña Treme. ¡Tachán! Tengo el ticket. ¡Calma! A veces me gustaría que viniera alguien y me sacara de este infierno. ¡No! ¡No volverás a ver a Tremebunda nunca más! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué tal ha estado? ¿Qué? ¿Cómo que seguimos en directa? Iré a buscarla. ¡Lo prometo! Las puertas terrestres preparan una visión para detener a los alienígenas. Solo alguien con un coeficiente indetectable podría colarse en la nave. Pero ¿dónde encontrar a tal idiota? Jefa, lléveme a mi nave. ¡Aaah! ¡Siete! ¡Seis! ¡Cinco! 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 ¡Despegue! ¡Aaah! ¡Para el territorio de Ocománico! ¡Para el territorio de Ocománico! ¡Maldición! ¡Aaah! ¡Ay, madre mía! ¡Que empiece la aventura! No te preocupes. Condorito es el pájaro más inteligente que conozco. ¡Vamos a buscarla! ¡Aaah! ¡Exito una explicación! ¡Aaah! ¡Aaah!